muy buenas youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de metáfora fantasia continuamos estamos en la captura de Heismay del caballero caído explorar el nido del gusano de arena gigante hemos salido un gusano por una forma un tanto peculiar vale un humano gusano y vamos a ver esta cueva no vamos muy bien de energías aunque nos parece que nos han recuperado los pm no vamos del todo finos vale vamos a ver qué tal nos va la misión tenemos que volver a mártirar y recoger los utensilios porque no tenemos medicinas que recuperen los pm así que difícil hemos llegado muy lejos estaremos con el cueste lo que cueste vamos a con torre Heismay este objetivo nos será muy útil para destacar en la exhibición vamos a dejar el caballón bien alto vamos a ver qué tal esta es una de las misiones más importante que vamos a hacer de momento a ver qué tal va a pintar difíciles todos los enemigos de momento todas las misiones nos han costado bastante aunque teniendo en cuenta sus moradores como que es normal hay en el fondo un largo un lago subterráneo mirad hay una cabaña en la orilla del lago aunque era cierto que vivía aquí con razón nadie ha podido atraparlo no lo entiendo existe su contrijo donde custodia a sus víctimas ese es un nido de monstruos un niño no puede sobrevivir aquí ni en mediodía lo que lo dices tienes razón no parece un lugar donde se pueda esconder a tanta gente bueno ya habrá tiempo de hacer cantar hacerle cantar lo primero es echar un vistazo y si rodeamos al lago podemos llegar nivel 20 tienen los enemigos tío te he atacado yo antes empiezan ellos tiendas en una almohada con cuando hace mal tiempo los enemigos que están dentro se vuelven más fuertes debido a los efectos del clima en las más expiencias contra enemigos más fuertes pero no recibirán una ubicación de icono de turno si golpea su punto de vida o no a resistente a vale pero les hace daño tenemos que ver las habilidades de los otros tendría que ver acá no puedo tener soy fuera que tenga equipado estudiado quiere decir que lo puedo cambiar eso de héroe necesito el otro ala tío enamorada sí 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 y sí 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 y usted Huesos putrefactos. Hámonos de lo primero. Bueno, se ataca él. Bastante daño ha hecho. No hay que agregar. ¡No se ataca! ¡Es un poco cómodo! Vamos al nivel 21. ¿Vamos a seguir? ¡No se ataca! 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 ¡Gрет! Sé que hay algo que pasa ¿Está bien ese terminal? Cuando's后azuje un shelf Put the tambien ¡Suscríbete al canal! No lo cures. Bueno, porque estrolla la ha agarrado. Aquí no habrá habitación segura. La cabaña. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero qué tiene la posición de suerte? ¡Suscríbete al canal! ¿Es un cero? ¿Es un cero? ¿Qué es lo que se ha visto? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Me acuerdo lo mismo, siento que Heismet tiene repulso a la hora de atacarme. Gracias. Yo creo que será el de atrás. No, es chalante. Gracias. No, es chalante. ¿Es tan bueno el Jutsu de replicación? 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 ¿Es tan bueno el Jutsu? ¿Es tan bueno el Jutsu de replicación? 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 No, no, no. No parecen circunstancias propicias para celebrar un enteado. Este emblema es el de la guardia sombría, es un caballero. Lo supe cuando descubrimos que era a Huyph. Pero ahora, ¿quiere una unidad distinta a la tuya, Huykenberg? Los altos cargos pertenecen a los Klemarch, o a aquellos que se le parezcan. Los demás trabajan en las sombras y hacen el trabajo sucio. De ahí la guardia sombría. También hay discriminación entre los caballeros Y hay civilización tan poco civilizada La nuestra El pueblo desconoce la existencia de la guardia sombría Varias cuya única valía es su habilidad Y Heismate tiene pinta de ser muy habilidoso Fijaos, todas estas cosas Están cubiertas de varias capas de tela Y con bastante firmeza Dudo que nada se rompiese Aunque cayera en el suelo Para que me fijo La habitación entera está cubierta de tela Incluidos el suelo y las paredes Si hace falta llegar tan lejos Es extraño que lo mires por donde lo mire Es una carta Pone para papá Muchas gracias por el esfuerzo de tanto en el trabajo Espero que mamá y tú os queráis siempre Diría que le escribió un niño Si fuera capaz de escribir todo eso Debido de recibir una buena educación Esta carta era para Heismate Parece que la tenía en un pedestal Hace que no ha tenido una vida fácil Pero no hemos hallado nada de lo que resuelva los cargos Y lo obligaremos a contarnos la verdad ¿No ves capaces de atraparlo? Lo rápido que es lo veo crudo Un enfrentamiento directo podría entrañar dificultades Si presentar alguna debilidad para usar tu contra Tenemos que dar con la manera de contrarrestar la agilidad de Heismate Quizá hay alguna pista en la cabaña Si le enchatejamos con la urna Hostia Hay un montón de telas Si conseguimos atraer al humano ¿Y si le enchatejamos con la urna? ¿No sugerías una táctica tan sucia? Así como así Es un dato desarmado para mi gusto Y si no es su hijo No sirve de nada Busquemos otra solución Si conseguimos atraer al humano Tiene nuestro fin Y él huiría sin problemas ¿Qué ocurre que se les pela? Pues lo tela La tela no se coma A mí también me ha llamado la atención Tiene que haber un motivo ¿Qué hace Heismate con tanta tela por la red tirada? Es para bloquear la luz Será por dormir más a gusto Es para amortiguar el ruido El ruido, eso es ¿Qué caso se le ha gastan a grandes son de adorno? Creo que es mucho más sencillo al ruido que a nosotros Y me juego lo que queráis A que por eso puede vivir así sin correr peligro El señor resuena por toda la cueva Así que le resultará fácil saber cuando se acerca al humano Claro, la tela es para aislar el ruido innecesario Es bien sabido que los Yeov poseen una visión nocturna Y una sensibilidad a los oídos sonidos sin igual Ya que si hacemos mucho geleo No podrá aguantarlo No perdemos nada por probar También los habrá oído, ¿no? A decir todo eso Bien, manos a la obra Vamos a ver ¡Vaiza, mi ave ¡Chau! ¡Vaiza, mi ave! así que Chinchin-Berg le llegó ¡No, no, 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 no! ¡¿Que?! ¡Que que te gusta que te guste, y no te guste, ¿es tu nombre? ¡¿Que lo que me gustan? Si eso es tu opinión... ¡¡¡¡Gaariko!! ¡¡¡Gaariko!! ¡¡¡¡¡Haoota!! ¡¡¡STRAOL!!! Igual debería ir tarde o algo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Puis esto bien? ¿No es el niño? ¿Por qué dar suplicito por su dream rifas huy animals? ¡Vamos a acabar así! ¡Vamos a obedecer a todos miszus! ¡Vamos a matar a todos mis Workers que Bowser zoals ¡Y al esquina! ¡Señor a la muerte! ¡Vamos a matar al devenir del gillo! ¡Vamos a apoyarme y osmos! ¿Qué es eso? ¿Nos rendimos? Si os he quitado la vida no lo haré desde las sombras, pero si os negáis a rendir os he esperado vuestras espadas. Tengo un motivo para no rendirnos. Esto es lo que se va a hacer. Ahora se va a ir. A la hora de atacarme estará pensando en asistirme un golpe mortal. Si hubiera algo que le hacía daño a todos, vería cuál es el bueno. No, no tengo pociones. Es que quita todo del turno. No, 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 no. No, 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 no. No tengo un patrón de moverse ¿Puedo tomar una propiedad de confusión? No tengo un patrón de moverse ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, es que esto no... Foto de confianza, ¿eh? Es que... Foto de confianza, ¿no? Quiero decirle que hay que... ¡Suscríbete al canal! 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 Más habilidades, ¿tienes que olvidar? ¿Orbito? ¿No? Más habilidades, ¿no? Pues tengo que decir de los poderes, va a hacer la hostia. Montes de seda arenosa. Más habilidades, ¿no? 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 No hay dudas de qué serie. No creo que sea corto de él. ¿Es que no es un error? Sí, pero... ...el caso de que la ciudad se le daba mucho tiempo... ...y le daba a ganar dinero. ...y le daba a la policía... ...y le daba a la policía. ¿Tienes que existen las razones de los demás? Si se vuelve a volver a la policía, Ahora, me imagas que en laolnada de здесь lleguen como ayer. ¿Crees etar que los paraqueles a más amargados de respiración? ¿ikatía que el ejército está realmente ganando a nosotros? No hay razón por aquí. ¿Dónde puedes pensar que el зад combate de atacar? No me queda, yo no tengo que decidir. No lo puedo. El problema es que hay que saber. ¿Qué? No tengo nada de verlo. No me gusta, así que no te das. Pero si no te hacen algo así, me gusta. ¿Cómo es? ¿Con qué es el tiempo de la cara de la tienda? ¿Qué haces? ¡Soy de venir! ¡No hay que ir a la gente! ¡No hay que ir a la gente! ¡Es un hombre realmente cambiado! ¡No lo haces mal! ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¡No lo haces! No lo haces. ¡No lo haces! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no mujer desconfió vamos a intentar comprar algo no os deje aquí en este punto en el siguiente avanzaremos y iremos a ese subterráneo a ver si encontramos a los niños con vida o no y a ver que tal espero os ha gustado este vídeo si habéis visto like suscribiros al canal para más nos vemos en el próximo hasta pronto un saludo